Y tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 solito duermo Y a mi lado tengo vacío y pena Y solo, 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 maldito infierno Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras Que tu mano y la mía no se sintieron Ni siquiera un rastro de amor lejano Solo soy pa' ti como otro muñeco Que muñequita linda tú eres veneno Por cada mentira sale una estrella Siempre diferente, siempre un colomento Desperto no soy feliz Solo sé llorarte así Y tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 solito duermo Y a mi lado tengo vacío y pena Solo, 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 maldito infierno Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ¡Vámonos! ¡けtengú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.